¿Qué es la Universidad de Oviedo? Y ha tenido la beca de investigación Severo Ochoa, que le ha permitido trabajar en universidades como el King Cullen de Londres y Birmingham para formarse sobre todo en paisajes sonoros. Ha participado en muchos grupos de investigación de la Universidad de Oviedo y en la actualidad también forma parte del equipo de trabajo de proyectos de investigación del Fondo de Música Tradicional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la actualidad os comento que ella es investigadora ahora y profesora del área de didáctica de la música que se imparte en la Universidad de Cantabria. Muchísimas gracias Zayda. Zayda llegó por aquí un día diciendo, no, es que yo trabajo cosas de patrimonio cultural inmaterial y género. Y yo le dije, mira Zayda, déjame tu dirección, todo, porque me dijo que estaba vinculada con la universidad, porque vamos a hacer un curso sobre género y patrimonio cultural inmaterial. Pero justo esto fue como medio año antes de lo del COVID, con lo cual, bueno, pues esto se pospuso, pero ya pudimos llamar a Zayda y decirle, bueno, con COVID y todo, manera telemática, pero vamos a hacer un curso de género y patrimonio cultural inmaterial. Nada, bienvenida Zayda y puedes iniciar tu charla cuando quieras. Voy a empezar compartiendo pantalla para la presentación y también pondremos algún ejemplo. En este caso lo primero que quería mostrar es el título, en lo que no se habla se borra, es un refrán que se utiliza muchísimo en la zona de paz, una zona de Cantabria, lo que viene a ser y definir y concretar mucho lo que es el patrimonio inmaterial, esa inmaterialidad que se borra si no es precisamente porque no se habla de ello, esa transmisión oral que tiene el patrimonio inmaterial. En este caso lo vamos a centrar en cómo la mujer y su papel han tenido por una parte y han formado parte como objeto pasivo, pero también como elemento activo. Lo que vendría siendo la ponencia, lo que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de un contexto general, de esa interseccionalidad que existe, pero también vamos a ver y nos vamos a centrar más en el contexto rural Cantabria. Vamos a ver dos grandes bloques, que es lo que tenéis en pantalla. Por un lado, la mujer como objeto pasivo a nivel repertorial y también a nivel escénico-performativo. Perdonad que tenga este parpadeo, pero bueno, aquí lo vamos a ver a nivel escénico-performativo, cómo esa distorsión de contextos en los que también se silencia el canto de la mujer van desde esa ventana del balcón como objeto pasivo en la que está con el canto silenciado hasta el escenario en el que se silencia directamente su voz. Después, por otra parte, tenemos el papel de la mujer como elemento activo, también a nivel repertorial. Vamos a ver cómo tiene una participación activa vocal ese canto devuelto. También vamos a ver la participación activa vocal-instrumental, pues pandereta, pandero, tambor, principalmente percusión. Y cómo también tiene una participación activa dentro de la salvaguarda del patrimonio, de esa transmisión que os estoy comentando, tanto a nivel docente como a nivel de recopilación, transmisión y demás. En ese contexto general, en esa interseccionalidad, quería hacer hincapié en dos cosas. Primero, que difiere mucho el contexto urbano del contexto rural, pero que tiene muchas cosas en común a la hora de esa interseccionalidad de género y clase, que son las que vamos a dar dos pequeñas pinceladas de la actividad, en este caso, de la mujer dentro de los contextos, principalmente externos, y cómo se relaciona con el género y clase. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del patrimonio inmaterial hablamos del sonido y también de la música. Y en esa conformación de los paisajes sonoros, vuelvo a decir que la actividad de la mujer depende además de ese género y clase, y dentro de la actividad económica y de esa necesidad de clase. Vemos, por ejemplo, en el contexto urbano de Santander, tanto las rederas como las pescaderas y demás. Y vamos a ver cómo los define, por un lado, Pereda, a lo que serían las mujeres más bien de esa clase, de esa sociedad de clases del XIX, en la que arranca el estudio que estamos realizando. En la que, por ejemplo, Pereda lo que hace es definirlas dentro del libro de Pachín González como aquellas señoras tan perfumadas y majas, arrogantes y peripuestas, que al pasar a su lado sonaban como el papel de cartas. Si sonaban como el papel de cartas, interacción con el paisaje tenía más bien poco, porque en el sentido de actividad externa o en un contexto externo, como podría ser lo urbano. A diferencia, tomo otro ejemplo, tomamos otro ejemplo de Pereda, que no solamente vive la ciudad, sino que también refleja partes de la ciudad. Pereda, en este caso, habla de las sardineras como el oficio de sardinera y lo definía así. Tenía una interacción con el sonido dentro de la actividad que desarrollaba muchísimo mayor. Dice, era de oficio sardinera y cosa de taparse la gente, los oídos y los ojos y aún las narices, cuando ella pasaba con el carpancho lleno encima de la cabeza, chorreando la pringue sobre hombros y espaldas, cerniendo el corto y sucio refajo al compás del vaivancho carrero de sus caderas, pregonando a gañote limpio la mercancía. Ninguna sardinera ponía la nota final más alta ni tan bien sostenida. Se llegaba a perder la esperanza de que aquel grito áspero y penetrante tuviera fin. Define muy bien la actividad y toda esa interacción, esa actividad económica y esa necesidad de actividad económica que si bien es verdad que estaba bastante polarizada porque a la mar iba solamente, en este caso, el elemento masculino y en tierra se quedaba el elemento femenino, define esa actividad y esa toma de contacto con el espacio externo. ¿Cómo? Porque además nos damos cuenta de que esa actividad la realizan incluso cuando se les pone un techo como define, en este caso, en 1893, el Alfonso Pérez Nieva, que describe el mercado externo de la pescadería y lo describe en unos términos en los que, a pesar de que se les construye un techado de Lloro y Cristal, como dice aquí, tienen algo de gorriones y no quieren estar dentro, sino que prefieren el contexto externo. Y define muy bien todo lo que sería ese espacio en el que ellas participan, insisto, vinculado a una actividad económica. Con esas notas que dejamos del contexto urbano para darnos cuenta de que el patrimonio inmaterial obviamente no solamente es el musical en el que interactúa o interviene la mujer, en esa parte sonora, nos vamos a centrar ahora en la parte musical y en el contexto rural. Lo que vamos a ver un poco más detalladamente hoy sería el contexto rural del Valle del Saja. Está dividido en dos partes. Por un lado está la parte del Valle de Cabezón de la Sala y por otro el de Cabo Herniga. Y de hecho, vamos a ver que este contexto sociocultural del Valle del Saja está definido como no dependiente del patriarcado heteronormativo. ¿Qué pasa? Que esto está directamente vinculado a una articulación distinta o menos marcada durante finales del XIX y principios del XX en la articulación de jerarquías de poder y el espacio en torno al género. Sí que vamos a ver en los ejemplos musicales que difiere y se distingue o cambian esos roles de alguna manera. Pero sí que es verdad que muchísimos de los estudios antropológicos, etnomusicológicos y de práctica musical que se están llevando a cabo hasta el momento sí que se queda un poco deslavazado, por decirlo de alguna manera, ese patriarcado heteronormativo. Insisto, vamos a ver cómo se silencia el canto y cómo se sustituye el canto. Y contradiciría, perdón, un poco toda esta teoría. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que quería señalar era el carácter de binaridad sexual, el cómo en el caso de las rondas de mozos, que es donde nos vamos a adentrar, existe esa funcionalidad de las rondas que hace que se defina ese cortejo, esa manera de rondar como dentro de un proceso natural, dentro del discurso biologicista. ¿Qué sucede? Que ese discurso biologicista admite, por decirlo de alguna manera, dentro de esa binaridad sexual el hecho de que la mujer esté desde el balcón y se le pueda rondar, se le pueda cortejar, y el hombre ronde en el contexto interno y el hombre ronde desde el contexto externo. A pesar de todo eso, existe en muchos casos una inversión de roles a nivel musical, por ejemplo, dentro del contexto interno que está definido no como propio, pero sí como un uso más habitual por ser diplomáticos de la mujer, lo que sí hace es que, por ejemplo, en el caso musical encontremos que los hombres tocan el rabel dentro de la cocina, dentro del yard, dentro de la cocina, o el lar, el hogar. Por eso, el uso de los espacios públicos y privados se ve muy bien reflejado tanto en el contexto urbano que veíamos antes como en el que vamos a ver ahora en los ejemplos escenificados. Los ejemplos que vamos a ver es un estudio que ya se lleva realizando los últimos 15 años sobre las rondas de mozos, dos en concreto, que son las que quedan en el Valle del Saja. Tenemos las rondas salinas de Cabezón de la Sal y la ronda La Fuentona de Ruente, que sería el Valle de Cabo Guérniga. El primer ejemplo musical que voy a poner es Aquí están los mozos niña, para que se vea la funcionalidad y cómo, en qué consiste exactamente este... Voy a cambiar la función de la pantalla, esperemos que todo se haga bien. ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Auta! Aquí están los mozos niña, los que vienen a rondar Asomate a la ventana que te queremos cantar Que te queremos cantar Toma la cara, sí, que la ronda no se irá hasta no verte salir, que la ronda no se irá hasta no verte salir. ¡Ay, qué veintanas tan altas! ¡Ay, qué lindos miradores! ¡Ay, qué niña tan bonita que roba los corazones! ¡Y el mío ha sido el primero! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Quiero olvidarla y no puedo! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Quiero olvidarla y no puedo! Pues este sería el primero de los ejemplos a mostrar conforme a la primera de las clasificaciones que tendríamos dentro de este patrimonio inmaterial. La mujer como objeto pasivo. ¿Por qué? Porque a nivel societal este objeto pasivo o esta definición de objeto pasivo entra dentro de la escucha activa pero no participativa porque es un texto musical escenificado en el que vemos el cortejo, en este caso el ritual de cortejo de la mujer mediante los cantos, que es una de las funciones de las rondas de muzos, en las que entra también el canto de marzas, en las que también se aprovecha la ocasión para rondar, los quintos, que vamos a ver después un ejemplo, tras las misas en los días grandes y la puesta del ramo, la noche del día de San Juan o el domingo de Ramos, que solía ser de camellias y esto sí lo tenía que hacer única y exclusivamente el mozo que rondara a esa moza. Y la ronda también la víspera del rito matrimonial y tras la misa de la boda. Esta es una canción que ya se ha perdido, que he conseguido grabar y recopilar y que si tenemos ocasión también escucharemos. ¿Qué pasa? Que en la mujer como objeto pasivo vemos una dicotomía en esa utilización del espacio que comentábamos antes. ¿Por qué? Porque esa dicotomía está vinculada al espacio como masculino y femenino o público-privado. El espacio externo, el espacio público-externo, se confiere más al elemento masculino en el caso de las rondas de muzos, insisto en esto, y en el caso de estos cantos en concreto, y el privado interno al femenino. ¿Por qué? Porque además tenemos un muro de contención literalmente físico entre ambos. Además, en la ronda se define la edad, la tipología de género de los integrantes y la funcionalidad. Después en los cambios vamos a ver cómo las rondas de mozos van a asumir parte de ese legado, sobre todo a partir de 1900 con la fiesta montañesa, asumen parte de ese legado común y colectivo, y vamos a ver el canto silenciado después, que son estos cambios que tenéis señalados en la pantalla posterior y porque pasan a ser de índole no normativo y espontáneo a ser, en este caso, de índole normativo, principalmente por esa creación de estatus social con la visibilidad sonora. ¿Qué sucede? Que dentro de ese repertorio de las rondas, a nivel repertorial, vemos distintos tipos de participación de la mujer. Tenemos esa escucha activa pero no participativa como objeto pasivo, que es lo que acabamos de ver, el canto silenciado, la participación activa vocal y la participación activa vocal e instrumental, porque como digo, a día de hoy se ha asumido todo ese rol. O sea, han asumido como propio el rol de la mujer también y se silencia ese canto. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, vemos en ejemplos como el de Siempre que salgo en la noche, que es el canto previo al matrimonio y después en la entrega, literalmente, porque así lo dice, en la entrega de la mujer a su marido, vemos también un halo de protección, porque de protección paternalista depende del discurso que queramos señalar. ¿Por qué? Porque primero le dice que se la entrega para que cuide de ella y para que, si no le ha de dar o se le ha de dar mala vida, que la deje soltera. Con lo cual, la ronda también confiere ese estatus de protección, en este caso paternalista, hacia la mujer, en estos casos en concreto. Tenemos unas características comunes para esta escucha activa no participativa, como sería que estamos ante un grupo social, evidentemente masculino, frente a una mujer que desarrolla el texto literario, que hace referencia a una mujer, pero sin su participación, le habla, pero sin requerir la participación, en este caso. Y también vemos que no requieren acompañamiento instrumental, que tienen un carácter silábico y en origen a una sola voz, porque vamos a ver a dos voces, tienen una cierta inestabilidad tonal también. Y estamos hablando de textos musicales escenificados. En las siguientes diapositivas que pondré son comparativas y vais a ver que algunos de los textos cambian de color precisamente porque son esas las características que cambian. Otro de los ejemplos musicales que vamos a ver es el canto silenciado. El canto silenciado tenéis puesto en la pantalla en negro cómo se asume la voz de la mujer y a través de esa parte solista vamos a ver esta segunda intervención. Los quintos, los quintos, los van a llevar. Pobrecitas madres, cómo llorarán. Ya se van los quintos, madre, ya se va mi corazón. Ya no tengo quien me ponga el ramuco en el balcón. Los quintos, los quintos, los quintos, los van a llevar. Pobrecitas madres, cómo llorarán. Cuando me den la licencia, contigo me casaré. Los quintos, los quintos, los van a llevar. Pobrecitas madres, cómo llorarán. Mayoleta calada, pide el gobernador. Se llevan a los quintos, qué pena y qué dolor. Si los llevan, que los lleven. Que la guerra del moro no es de mujeres, que el de los hombres, que ella muere. Tal y como vemos en este ejemplo, ese canto de la mujer, esa parte solista que debería de tener, la que debería de tener protagonismo la mujer, no la tiene. No sucede así para poderlo señalar de alguna manera como un canto en el que se ha empezado a recuperar. Este en concreto no se ha empezado a recuperar por parte de la mujer. Hay otros que sí, en los que ya hay participación, pero en este caso en concreto no. Bueno, en esta participación activa también encontramos dentro del canto silenciado una de las canciones que se han dejado de cantar precisamente porque habla de violencia hacia la mujer en una sola frase, que es bastante, quiero decir. Pero es una de las canciones que más éxito tenía de la ronda, pero la propia ronda la ha censurado precisamente por la frase en la que dice que si no me abres la puerta te doy una aguantada y salto por el calcón. Entonces, se ha silenciado en esta frase en negro que queréis, que veis aquí, y la otra parte en otro añadido, que es el Llámame Solánche, porque son dos canciones en una, por decirlo de alguna manera, y que lo parten, no tienen nada que ver en ritmo ni nada, y que además llevaría, en este caso, silencia el canto y la participación instrumental, porque muy probablemente llevará un ritmo de pandereta. Vemos también, lo que os comentaba antes, unas características comunes en el texto literario con diálogo entre el hombre y la mujer, esa participación colectiva. Muy probablemente la participación compositiva en los cantos grupales, y ahora bien, viene uno de los cambios, que es un grupo sociomusical, en este caso vocal y mixto, muy probablemente en algunos casos con participación instrumental, y que tiene una participación activa de ambos, activa de ambos, no solamente a nivel de escucha, sino también de interpretación. Sigue teniendo ese carácter silábico, y muy probablemente en origen a una sola voz, y a pesar de que no requiere un acompañamiento instrumental, vemos que en algunas partes sí que se introduce, en algunas partes concretas de la obra, sí que se podría introducir esa participación instrumental. La última de las clasificaciones repertoriales que vamos a ver es, en este caso, la vocal e instrumental. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo más o menos las mismas características que hemos visto antes, una menor inestabilidad tonal, esto sí que empezamos a verlo, pero bueno, que no es solamente por la participación activa vocal e instrumental, sino también por la propia evolución en términos musicales y adaptación tonal que se produjo a través del intrusismo académico a partir del siglo XX. Y sigue siendo un grupo vocal mixto y tendría ese acompañamiento instrumental y vocal también, o esa participación vocal. Dentro de esa participación activa, el último caso que os voy a mostrar es la recuperación y la salvaguarda del patrimonio a través de dos mujeres del Valle del Saja, en este caso a las que yo les pongo nombre, después hablaré de la participación anónima y de la invisibilización anónima, muy brevemente, pero en este caso sí que os quiero mostrar a dos de las mujeres que han tenido que ver con nombre y apellidos, conocidas así, que han tenido que ver con esa recuperación. Por un lado tenemos a Matilde de la Torre y por otro a María José Fallano. Ambas pertenecen al Valle del Saja, en el caso de Matilde, al de Cabezón de la Saja y en el caso de María José Fallano, a su peña, en este caso al otro lado del valle. ¿Cómo son esas interacciones con el patrimonio inmaterial? Por un lado tenemos la participación activa de Matilde, porque su figura, que está conocida más bien como la parte política, en la que tiene una visibilización en el Congreso, es diputada del PSOE por Asturias, etc. También parte de su idiosincrasis y su discurso político le hacen conferir un coro, un coro campesino en el que trata de escenificar y escenificar, fosilizar de alguna manera, incluso los investigadores también lo hacemos en el momento en el que grabamos y dejamos testimonio, fosilizamos una parte del folclore y esa distorsión de contextos musicales en el momento de la escenificación o en el momento en el que se escenifica una danza o se le da pie desde uno de los extremos del escenario, ya estamos confiriendo una escenificación que muy probablemente no tenga en el ámbito al que pertenece. Matilde recopilaba, enseñaba, tenía labor docente. Y tenía una academia de música también, entonces convirtió de alguna manera todo ese elemento tradicional oral en algo mucho más plausible, por decirlo de alguna manera, en algo un poco más material. Aún así, toda su herencia, todo ese legado musical en el que se está trabajando para sacar actualmente un libro con su figura y con todo ese legado, tenemos la labor recopiladora y armonizadora de Matilde a través de esa transmisión oral que fueron los propios herederos de Matilde los que transmitieron y fueron transmitiendo todo ese legado musical en la zona del Valle del Saja, en concreto de Cabezón de la Sal. Y como digo, si tengo suerte, pues saldrá este año. Y después el legado de María José. María José Fallano es sobre un da de sopeña y vivió, hablamos del mundo académico y ahora hablamos del mundo de transmisión oral, vivió todas las tradiciones de las rondas desde niña y desde ese concepto de bimusicalidad de Hood, lo mismo que más o menos me ha pasado a mí, que he vivido no entre las faldas sino entre los blusones de las rondas de mozos y he asumido esas tradiciones como propias y ahora me dedico a analizarlas. Pero esa parte de transmisión oral en la que no se confía en nociones musicales académicas hace que lo que transmite María José Fallano se haga a través de esa oralidad, de ese patrimonio inmaterial y de esa integración dentro de la enseñanza que fue lo que ella hizo, entre otras, con la generación a la que pertenecía, recuperando parte de ese patrimonio colectivo y parte de esas tradiciones y devolviéndonos en muchos casos la voz a las mujeres, tanto en un caso, en el caso de Matilde, como el de María José Fallano. Y también, solo por dar una pincelada antes de concluir y hacerlo todo en tiempo, la invisibilización a través del anonimato. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ponemos la visibilidad en la participación de la mujer, también lo vemos como sujeto y en este caso invisibilizado. ¿Por qué? Porque ha formado parte de un constructo cultural y social de adaptación y evolución y ahora está tratando de volver a acoger y hacerse participe de ese terreno perdido. Y, por supuesto, que la música en este caso como patrimonio inmaterial oral, que es el que tratamos de ver hasta ahora, construye y reafirma identidades. En este caso, dentro del discurso de poder y de la visibilización de los sujetos activos, porque lo que no se habla se borra. Y si no eres un sujeto activo dentro de esa parte, dejas de pertenecer a ese patrimonio oral y a ese patrimonio inmaterial. Y, en este caso, también la interacción del cómo y el por qué. Es la parte de la creación de ese discurso biologicista al que hemos hecho referencias a binariedad sexual entre ambos en origen, sería así. Y la clara interseccionalidad que hemos visto al principio, recopilando un poco, entre género, clase y contexto urbano, rural. Además, como veis aquí en la ilustración, en la magnífica ilustración de Beatriz Cea, siempre ha habido una participación de la mujer como elemento activo, tanto en la danza como en el canto, siempre. Y, bueno, las conclusiones que acaban siendo una recopilación de todas las ideas que hemos visto hasta ahora, también con la ilustración de Beatriz Cea, que tenéis aquí, de esa participación, ese papel tanto de objeto pasivo y elemento activo de la mujer, esa dicotomía evolutiva de la que hablábamos, con la derivación repertorial que hemos analizado. Y la evolución de estos grupos, cómo pasan de ser anónimos a ronda de mozos y de ahí a verse a Dalí desde todo ese patrimonio y a sustituir y silenciar de alguna manera el canto de la mujer, porque lo asumen en ese caso ellos, y cómo actualmente pasan de tener esa perspectiva o esa creación de índole no normativo y espontáneo a ser de índole normativo por esa visibilización de la que hablábamos. Ese cambio normativo interno, con ese sentido identitario grupal, que además cambia y evoluciona con la mujer y ese papel cambiante y de adaptación que ha tenido la mujer. Y por supuesto, dentro de los objetivos principales del análisis, está este papel de la mujer del que hablábamos, el tratar de definir esos distintos niveles de interacción en la práctica musical, la participación activa y pasiva de la mujer, como hemos visto, y por supuesto, aparte de todas las mujeres que a nivel anónimo se han visto invisibilizadas tanto en la participación activa como en la activa que están llevando a cabo, y son unas cuantas, señalar los nombres propios de Matilde de la Torre y María José Fallano. Muchísimas gracias por la paciencia y la atención, y hasta aquí puedo leer.